Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marlene de la Garza y la gente ya lo sabe que hoy es martes y que tiene una cita aquí con nosotros en Cinemex Sonadorada, pero en esta cuestión es para ver la película de Cómo Entrenar a tu Dragón 2, pero vamos a ver qué opina la gente acerca de esto. Acompáñenme. Bueno, y cada vez está llegando más y más gente aquí en Cinemex Sonadorada y ahora me encuentro con la señora... Cintia González. Cintia González. ¿Y de este lado cuál es tu nombre? Kevin Alberto. Kevin. Señora Cintia, díganme, ¿con quién viene? ¿Con su esposo, su familia, nada más con su niño? Sí, vengo con mi hijo, con mi esposo, con mi sobrinito y mi hermana. Órale, toda la familia. Y oye, Kevin, cuéntame, ¿cuál es tu mejor, qué es lo que más te gusta comer aquí en Cinemex? Palomitas, nachos... ¿De todo? Dulces. Dulces. Bien, yo ahora me encuentro aquí con la señora Berenice que ya tiene aquí todo el combo listo para entrar en unos momentos más a ver la función de la película que de rol estuvo grabando los boletos, pero a ver, señora Berenice, dígame, ¿cómo fue que se ganó su par de boletos dobles? Anotándonos ahí en la página y compartiéndola para que los amigos también ahí le den like. Para que también vieran la promoción y todo, también se unieran con nosotros aquí a Cinemex una hora. Algo se aproxima, algo que jamás habías enfrentado. ¿Qué hay allá? Yo y solo yo controlo a los dragones. Drago Bloodfest está demente. Llenaré su puño de mi sangre si intenta llevarse a mi dragón. Papá, hay algo que necesitas saber. Ay, no. Sé lo que vas a decir. Estás tan hermosa como el día en que te perdí. Ahora somos equipo. ¿Qué quieres hacer? Drago viene por nuestros dragones. Hay que detenerlo. Juntos. No te preocupes. No voy a dejar que te pase nada. Tienes el corazón de un jefe. ¡Ese es mi hijo! Y el alma de un dragón. Oye, ¿sabes que eso no se quita? ¡Acaben con ellos! ¡Quinetes de dragones, aquí vamos! ¡Sí! ¡Manos arriba! No podemos volar sobre ellos. ¡Son bebés! No le hacen caso a nadie. ¡Derriba a los guapos! ¡Vamos, amigo! ¡Sujétate! Bueno, y esto fue un poquito de lo que se vivió un martesito más aquí dando el rol en Cinemex. Sonadoras, ya lo saben, todos los martes aquí vamos a estar presentes para regalarte los boletos para las mejores películas. Y a ver, te digo, te comento acerca de la siguiente promoción que es Verano Cinemex porque ya estamos bien listos para dar inicio con esta temporada con la superpromoción de que al comprar 140 pesos en dulcería tienes acceso a cuatro boletos al precio de dos por uno. Pero solamente tienes que venir aquí a Cinemex Sonadorada para que ya te entreguen tu tarjeta. Pero recuerda, esta es válida hasta el 18 de agosto, así que vente ya para acá para que vayas juntando tus puntos y tengas acceso a tu tarjeta. Ya lo sabes, las mejores promociones, las mejores instalaciones, solamente aquí en Cinemex Sonadorada. Esto fue The Roll. Nos vamos de rol, ya llegó el fin de semana y nos vamos de rol.